Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero donde los hombres, con ojos de hombre miran, pero donde los hombres, con pecho de hombre sienten, pero donde los hombres. Cantan y cuando cantan parece que están solos, miran y cuando miran parece que están solos, sienten y cuando sienten parece que están solos. Donde los hombres, donde cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Y cuando cantan parece que están solos, parece que están solos, parece que están solos. Y cuando cantan parece que están solos, parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. De oro, ¿donde los hombres? Latí alto, sabréis que palpita otra sangre No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado Su canto asciende a más profundo Cuando abierto en el aire, ya es